Nueva York, el estado donde la mayoría de los inmigrantes reside de todo Estados Unidos. 20,2 millones de inmigrantes actualmente viven en los Estados Unidos. De estos, 19.5% son hispanos. ¿Qué quiere decir? Que vienen directamente de los países latinoamericanos. Digamos, 4 millones de estos son hispanos en total. Estamos a continuación en el lado de Nueva Jersey, donde es el otro lado del puente George Washington, que está a mis espaldas. Este puente hace conexión con Nueva Jersey, Nueva York, y en la parte este, que es donde está Nueva York, termina lo que es el puente y comienza el barrio dominicano, el barrio de Washington Heights, donde la mayoría de estos dominicanos residen actualmente. Washington Heights, que es el barrio al norte del distrito de Manhattan, los dominicanos viven y muestran y hacen su cultura, su tradición viva. En este segmento de hoy, vamos a ver a continuación este recorrido que hicimos por el barrio de Washington Heights, con la comunidad dominicana, que, tanto curioso, esto también le llaman Little Dominican Republic. ¿Cómo usted ve el barrio de Washington Heights, aquí en la 181? Bueno, mantenemos nuestra tradición aquí, porque naturalmente, inclusive llama a la avenida, le han vuelto a Pablo Duarte, basado en eso. Aquí prácticamente tratamos de mantener nuestra tradición, de que los hijos sigan besándonos la mano, como allá, y así por el estilo, tratamos de mantener armonía, y mantener nuestra trayectoria. ¿Sabías que el primer inmigrante de lo que hoy es la ciudad de Nueva York, fue un hombre originado de Santo Domingo? Su nombre era Juan Rosiríguez, y llegó al área del puerto de Nueva York en el año 1613. En la ciudad de Nueva York, residen 866.948 dominicanos, para un 40.5% de la población total de los dominicanos residentes en Estados Unidos, por lo que continúa siendo la mayor ciudad fuera de República Dominicana, donde residen los criollos. Las arepas, los llaniqueques y las avizuelas con dulces, se pueden apreciar y conseguir en la mayoría de las esquinas del barrio. Los señores, en sus juegos de dominó, tal como lo hacen en los colgados del país. Los dominicanos somos buenos, porque es lo que les digo, nosotros prácticamente traemos de allá nuestra cultura, y tratamos de mantenernos como una familiaridad. Una familiaridad.